Una columna de rojo incandescente se observa que baja del cráter Santiago del complejo volcánico Masaya la noche de este miércoles 27 de marzo del 2024. Personas de diversas edades se observaban desde el kilómetro 21 de la carretera Masaya a Managua, mientras la Policía Nacional agiliza el paso a los que circulan en vehículo por esta zona. Serán los especialistas quienes expliquen en detalle lo que ocurre en el Coloso de Tierra. Mientras tanto, desde este medio se pide a la ciudadanía no especular y guardar la calma siguiendo las medidas de protección y seguridad. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!